Bueno, estamos recibiendo en esta mañana, las 9 y 21 minutos, con mucho gusto, a la doctora Laura Garré de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. El tema que hoy nos ocupa con la doctora tiene que ver una vez más con la hipertensión, un tema del que vamos a estar hablando, del que se conocen cifras que siempre son muy preocupantes en el país, y algunas de ellas que llaman poderosamente la atención o que nos llaman a la reflexión como el porcentaje de personas hipertensas no diagnosticadas. Primero que nada, doctora, bienvenido, un placer tenerla en la mañana. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Este para nosotros es un mes importante. Mayo hace varios años, ya hace 3 años que nos sumamos a una campaña mundial de mayo, mes de medición de la hipertensión arterial, enmarcado en el Día Mundial de la Hipertensión, que es el 17 de mayo. Y sí, esta es una campaña que apostamos mucho, y es una campaña que lo que busca, además de transmitir información a la población sobre acciones de prevención, acciones de diagnóstico oportuno, estamos en todo el país, en diferentes puestos de medición, tomándole la presión a las personas, buscando eso de que ya en la encuesta del 2013 del Ministerio de Salud Pública se plantea que 6 de cada 10 personas son hipertensas y en realidad desconocen esta causa, este diagnóstico, y por lo cual no tienen un tratamiento adecuado. ¿A partir de qué edad puedo ser hipertenso? Bueno, a partir de nosotros, las recomendaciones ya internacionales, se clautea que los controles de la presión arterial tienen que estar a partir de los 3 años. A mayor edad, con la edad, aumenta la prevalencia de la hipertensión arterial, pero nosotros estamos hablando de una prevalencia entre los 25 y los 64 años de un 30% de hipertensión arterial. En la encuesta del 2013 estábamos hablando de un 36%, que en la encuesta del 2006 estábamos hablando de un 30%. Es decir, que en los últimos años, a pesar de diferentes acciones, ha seguido aumentando la prevalencia de esta patología. Está hablando con un hipertenso. Y no suelo tomarme la presión. Obviamente estoy controlado médicamente, pero no suelo tomarme la presión. Es decir, ni siquiera como hipertenso que soy, detecto en qué momentos puedo estar. Lo digo esto porque recuerdo que mi madre sí era como, tenía un termómetro, sabía que cierta tiranteza en la nuca, por decirle algo, o ciertos estados podían tener que ver con alguna alteración que estaba teniendo en su hipertensión arterial. Cuidaba, obviamente, el tema de la sal, ni qué hablar. Cuidaba el no tener disgustos, discusiones o cuestiones por el estilo. Yo eso veo que en las nuevas generaciones se ha perdido. Uno va, establece el contacto con el médico, es diagnosticado, pasa a tener una medicación, se controla en lo que tiene que controlarse. Pero yo no tengo esa cosa de estar con un aparatito hoy, que son tan accesibles además. No estoy como permanentemente midiendo mi presión. ¿Debería hacerlo por lo menos periódicamente? Claro, es una forma, más allá en las personas hipertensas ya diagnosticadas y tratadas, es también ajustar y ver cómo estamos con el tratamiento. Si el tratamiento está dando el resultado adecuado, tanto tratamiento de los estilos de vida como farmacológico, para el control de la hipertensión arterial hay que sumar ambas estrategias. Tanto todos los estilos de vida como en algunos casos hay que empezar tratamiento farmacológico. ¿Y cómo saber si eso estamos haciendo y está teniendo el efecto de lograr que la presión baje? ¿Por qué? Y es controlándose el automonitoreo de la presión o ir a los centros asistenciales cada tanto a tomarse la presión, o a las farmacias, controlarse periódicamente para ver si lo que estamos haciendo individualmente está logrando el efecto. ¿Por qué? Esto que usted decía es muy importante. La hipertensión está considerada una enfermedad a veces silenciosa, no da síntomas los aumentos de presión. Hay personas que se conocen mucho y ya empiezan a sentir aumento de presión y empiezan que duele la cabeza, que tienen dolor en la nuca, y bueno, esos son elementos, pero a veces no todas las personas se dan cuenta de que están teniendo la presión alta. Entonces, por eso, estas acciones de aprenda, el conozca sus cifras, ¿no? De que sepa con qué presiones, tanto para un diagnóstico oportuno como para saber si tenemos la presión controlada en las personas hipertensas. O sea, que la mejor manera para saber si somos hipertensos atendiendo a este porcentaje alto de subdiagnóstico que hay, es controlarse la presión. Sí, está pautado que en los controles en los adultos, cuando hacemos los controles de salud, ¿no? El control de salud laboral y eso, se controla la presión. Si no hay factores de riesgo, que la persona sea fumadora, sea diabética, sea una persona sedentaria, bueno, se puede pautar una vez cada seis meses, cada año, pero cuando hay factores de riesgo, se recomienda esa periodicidad hacerla más constante. ¿Cada cuánto, por ejemplo? Y entre tres y seis meses tendríamos que estar controlándonos la presión, con factores de riesgo cardiovasculares importantes. ¿Hay más hipertensos ahora que antes? Y bueno, en las cuestas del 2013, notamos que había aumentado seis puntos porcentuales desde el 2006 la hipertensión. Y la comisión hizo una investigación a niños de 10 a 13 años, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, con apoyo de la UCM, y vio que ya en los niños había un aumento de la prevalencia de prehipertensión y de hipertensión. Ese es un dato, ¿no?, que a edades más tempranas se manifiestan ahora los problemas de hipertensión, ¿no? Sí, y eso está en estrecha relación con los estilos de vida que estamos teniendo, ¿no? Aumento de sentarismo, la alimentación, con grandes contenidos en sal, han hecho que un poco las edades nos vayamos bajando, aunque siempre la prevalencia a mayor edad, mayor prevalencia de hipertensión, pero ya hemos visto, en la encuesta esta ya se vio que había un porcentaje muy alto y mucha de este porcentaje tenía relación con el sobrepeso y la obesidad en niños. Entonces, eso hace que también, este mes está a nivel internacional y mundial, está focalizado para mayores de 18. Nosotros a nivel nacional lo pautamos que se controle la presión en todas las edades, ¿está?, y que se haga la medida de educación poblacional en todas las edades, ¿está? Esto de llevar estilos de vida, de lograr tener una alimentación con bajo contenido de sal, el realizar actividad física, evitando el sedentarismo, son estilos de vida que tienen una importancia relativa. Pero te lo va a decir alguien que está tomando medicación en este momento para la presión, es imposible ir a comprar al supermercado, cada cosa que lees, tiene contenido de sodio, o sea, hay que tener una muy buena selección a la hora de mirar lo que uno elige, porque todo tiene sodio. Y no solo hablamos de alimentos salados, sino de yogures, alimentos dulces, panes. Cuando empezás a descubrirlo, te das cuenta que está presente prácticamente en todo, ¿no? O sea, que es por la industria muy utilizado. Bueno, se están haciendo muchas, acompañando muchas medidas desde la alimentación, el ministerio ha tenido muchos... ¿El etiquetado pensás que sería positivo? Y bueno, en realidad es informar, la población tiene que tener la información para poder tomar las acciones más saludables. Te lo pregunto porque la gente puede tener esa concepción de decir, bueno, tengo presión, no le pongo sal a la comida y ya está. Y en realidad no es tan así. El gran porcentaje de alimentos que consumimos y nuestro sodio que comemos, en realidad están los productos que ya vienen con sal. Y sí, es como ustedes dicen, hay alimentos hasta dulces que ya contienen sodio, está muy enmascarada la sal. Desde nosotros desde hace varios años estamos haciendo lo que es la campaña de sal escondida. Porque es informar que estos productos también tienen un contenido alto en sodio y tenemos que llevar un equilibrio, todo esto es un equilibrio. Es hacer actividad física en la cotidianidad, es buscar una alimentación saludable, tratar de cocinar más en casa con los tiempos que tenemos, porque sabemos que la rutina también hace que los estilos de vida a veces no sean los que pensamos que podrían ser. Por eso esto es un equilibrio de buscar cuáles son las mejores acciones individualizadas a cada uno para lograr, nosotros a veces estimulamos acciones a nivel laboral, que se vaya caminando de una oficina a otra, que se busquen estrategias para ser más activo y además estrategias de conocer qué productos ya tienen menos sal. Esto del etiquetado nos va por lo menos a advertir cuáles tienen menos para nosotros estar regulando cada uno cómo estamos alimentándonos. Pero ya sabemos que hay un gran producto de los snacks, de los embutidos, de los fiambres, que ya tienen. Entonces, bueno, regular que eso no sea de todos los días. Entonces, en ese equilibrio es que tenemos que estar para buscar esa alimentación con una recomendación que estamos hablando de 2.000 milígramos, que es una cucharada de sodio, que hay que hablar de buscar un equilibrio. ¿Qué parámetros se toman para considerar ahí en hipertenso? Los valores de la presión arterial para el diagnóstico de hipertensión, estamos hablando de cifras de 140-90, ¿está? De presión arterial diastólica 90 y sistólica 140. El tema es que no es solo me voy a tomar la presión en una medida y ya me da esto, requiere de varios controles, generalmente los primeros en ámbitos asistenciales, donde la persona haya tenido un momento de reposo para controlar la presión, donde la técnica de la medición de presión tiene que ser correcta, la persona tiene que estar tranquila, relajada, que nada le esté apretando el brazo para hacer la toma de presión y con valores consecutivos, con tres valores consecutivos, nosotros podemos estar hablando de cifras de diagnóstico de presión arterial. Le decía recién la enfermedad silenciosa y le pregunto, si alguien en la consulta médica detecta, ¿verdad?, con todos estos parámetros, como decía Lorena, que es hipertenso. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de ser hipertenso? Esto lo digo para la gran mayoría de las personas que pueden estar viéndolo, son hipertensos y como decíamos al principio, no están diagnosticados. ¿Cuáles son los riesgos de ser hipertenso, no estar tratado, no saberlo y no estar concurriendo al médico para tratar de alguna manera de paliar los efectos de la enfermedad? Bueno, la enfermedad si no se diagnostica empieza a generar consecuencias en nuestro corazón, en los riñones, a nivel de todos los vasos sanguíneos. Entonces, la hipertensión es una de las causas más importantes del desarrollo de accidentes cerebrovasculares, accidentes cardiovasculares, problemas renales. Entonces, en realidad, si nosotros no logramos un diagnóstico y dejamos que la enfermedad evolucione, puede tener consecuencias. Lo importante de esto es no asustarse y poder controlar. Como toda enfermedad crónica, nosotros podemos tener una calidad de vida y con estilos de vida, a veces hay valores de presión que teniendo estilos de vida empezamos a regular las cifras y podemos esperar unos tiempos para empezar con medicación. Entonces, y es más, los estilos... ¿Cuánto en los casos se medica? Depende de las cifras y depende de cómo esos valores vayan con los estilos de vida. Los estilos de vida nos previenen el desarrollo de la hipertensión, pero además nos ayudan a controlar las cifras cuando somos hipertenso. Entonces, no porque ya seamos hipertensos no vamos a tomar medidas de evitar el sedentarismo, de evitar el consumo de sal. Tenemos que igual tratar de implementar esos estilos que a veces son difíciles, muchas veces, pero son parte de aprender a vivir con placeres de otros. Claro, usted ha hecho mucho hincapié, también lo hizo Danilo, en el tema de la sal. Le voy a preguntar por otros dos temas que están totalmente metidos en nuestra sociedad y no los hemos puesto sobre la mesa. ¿El tabaco? Tabaquismo y alcohol. Bueno. Con el tema de hipertensión. Bien, sí. Son factores de riesgo para el desarrollo de la hipertensión arterial. Nosotros recomendamos evitar el consumo de alcohol y dejar de fumar. Y bueno, son recomendaciones que se acompañan en todo esto con acuerdos que la persona va a ir haciendo y va proponiéndose metas. Siempre empezar a bajar número de cigarros es mejor que fumar todo. Entonces, empezar con metas factibles que la persona pueda ir haciendo y no porque ya sea hipertenso voy a seguir fumando. Claro. Estos estilos acompañan, son parte de los tratamientos de la hipertensión arterial. Bien, y ya que estamos con el combo, le agrego el último como para que ya me ponga definitivamente la tapa. Sobrepeso. Bueno, es el tema del sobrepeso y la obesidad que en realidad venimos también teniendo aumentos en la prevalencia en nuestra población, pesa mucho a la hora de... Es un factor de riesgo para ser hipertenso. Y es un factor de riesgo para no tener el control de la presión arterial elevada. ¿Es reversible la hipertensión? Es decir, después que... ¿Es algo crónico? La pregunta es eso. ¿Es algo crónico? Es algo crónico. O sea que una vez que se declara, por decirlo de alguna manera... Somos hipertensos. Somos hipertensos y más allá de que yo me porte bien, me medique, si retiro, por ejemplo, medicación, voy a volver a tener problemas de hipertensión. Sí, es una enfermedad crónica. Es un factor de riesgo que predispone más enfermedades crónicas, pero es una enfermedad crónica en sí. Y nosotros podemos controlarla y esto, tener una calidad de vida en salud, pero controlando esta enfermedad. Y sí, generalmente, a veces con estilos de vida controlamos las cifras y no hay que utilizar fármacos, pero a veces los fármacos son para siempre y que, bueno, hay que ir ajustando. A veces, es más, cuando empieza el adulto viene con muchísimos años de toma de medicación y con mucha adherencia a estilos de vida, puede bajar las dosis, ¿tá? Y a veces, pero es raro de retirar la medicación 100%. ¿Tiene efectos secundarios la medicación para la presión? Los fármacos tienen siempre sus efectos, pero costo-beneficio acá son muy importantes el uso. Cada vez la tecnología farmacológica es mejor y cada vez tienen menos efectos, pero los más utilizados en nuestros medios, muy pocos efectos. Pero bueno, a veces hay que asociar varios fármacos y por eso, en realidad, esto requiere un seguimiento periódico con un médico de referencia, mucho apoyo familiar, porque la alimentación no es la alimentación de uno solo, sino a veces en el contexto familiar. Esto favorece que otros integrantes tengan estilos de vida también saludables y eso hace un apoyo familiar y social a la persona que es muy importante en estas patologías crónicas. Ya que estamos hablando de, antes de despedirla, ya que estamos hablando del mes de la medición de la presión arterial, lo tradicional o lo fiable es ir a la consulta médica y en los chequeos, en los controles, en la consulta médica, te toma la presión. Eventualmente no podés ir al policlínico o al hospital y vas a la farmacia de la esquina y le pedís al muchacho de la farmacia, tómame la presión. ¿Qué tan fiables son los aparatos que se compran y que están ahora en muchos lugares? Los manguitos que se colocan, los propios aparatos que se colocan en el brazo. ¿Qué fiabilidad tienen? Es buena si hay un control periódico de calibración de los aparatos. Todos los aparatos, hasta de los centros asistenciales, tienen que tener su periodicidad de calibración. Si están calibrados, es buena. La técnica es una técnica sencilla, pero requiere pasos específicos de que la persona esté apoyada, con el brazo apoyado también, donde se hace la toma, determinadas cosas donde no se debe tomar la presión parado. Hay dos o tres puntitos que requieren que ese valor sea efectivo. Si el aparato está calibrado y la técnica es adecuada, esos valores son efectivos. Hablando de esta campaña, nosotros con esta campaña lo que buscamos también es llegar a lugares no solo asistenciales. Los asistenciales enseguida se suman a que estar todo el mes poniendo puestos en diferentes lugares del efector de salud, controlando, pero vamos a estar en muchos lugares de trabajo donde facilitemos la accesibilidad a las personas a acercarse a esas tomas de presión. Esto ya hace varios años que muchas instituciones en el ámbito laboral nos invitan a ir a tomar la presión. Vamos con estudiantes de Facultad de Medicina y vamos tomando la presión en esos ámbitos laborales donde también desmetificamos y le sacamos el miedo a lo que es la toma de presión. Claro. Bueno, doctora, ha sido realmente un placer. Hemos estado hablando con la doctora Laura Garré de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Hemos estado hablando de hipertensión arterial. Agréguele un elemento más al alcohol, la sal, el tabaquismo, el sobrepeso. El trabajo. Peñarol. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos ya al encuentro del móvil.